Este de acá es el steak a la pimienta y les enseño cómo hacerlo Pero antes que nada les cuento Como todas las semanas decidí ir al restaurante Pero cuando llegué allá me di cuenta que el plato costaba 44 euros Que es... es caro Es lo que debería costar porque es un buen pedazo de carne Así que hoy les muestro directamente cómo se hace el plato Como lo vieron vamos a cocinar papas y carne Algo que se cocina mucho alrededor del mundo Comenzamos con las papas que es lo que va a tomar un poquito más de tiempo en el horno Bueno, así que en este caso ustedes pueden decidir si pelar las papas o no Acá yo decidí dejarlas como un amigo mío, bien peladas Ahí buscamos la parte que sea más plana y la acostamos Después le damos la vuelta Y como ven pues ya no se mueve Así que ya estamos seguros para dar los próximos cortes Lo dejamos alrededor de un centímetro y medio más o menos O de lo que les guste A mí me quedó algo así Y después de eso les colocamos aceite Yo le coloqué aceite de girasol Revolvemos todo bien para que queden bien bien cubiertas de aceite por todo lado Y les colocamos ajo en polvo y paprika Y volvemos a revolver todo para que quede bien bien distribuido Estas papas las vamos a hacer al horno Así que uno, van a quedar un poco menos grasosas Y dos, una vez las coloquemos a cocinar pues nos olvidamos de ellas Y en una bandeja colocamos papel de cocina y después las papas Intentamos distribuirlas bien bien por todo lado Que quede una sola capa de papas Y listo, ahora las llevamos al horno Y ahora sí nos concentramos en la protagonista del plato La carne Comenzamos cortando bien pequeñitos las chalotas o las cebollas Lo que consigan Yo en este caso me equivoqué porque le corté la cabeza y la cola Así que aprovecho para mostrarles como cortar bien chiquitico de una manera fácil Una mano agarra el cuchillo y la otra sobre el cuchillo Así están seguros que lo pueden pasar varias veces y no se van a cortar Ahora lo que me gusta a mí Es organizar en orden de derecha a izquierda todo lo que voy a utilizar Súper importante que saquen la carne al menos media hora antes Para tener una mejor cocción Así que le colocan su buena sal Por ambos lados Y pimienta verde en salmuera Y si no la encuentran Pueden usar simplemente pimienta recién molida En un sartén súper caliente Colocamos la carne Y no la movemos, no la miramos, no le hacemos nada Al menos por dos minutos Lo que estamos buscando es formar una costra de sabor Así que después de ese tiempo ya la podemos voltear Y la dejamos quietica para que le salga su buena costrica del otro lado también El tiempo de cocción va a depender del espesor de la carne Así que lo mejor es tener un termómetro de cocina Así que una vez estemos más o menos a los 52 grados internos Le bajamos el fuego, colocamos mantequilla, ajos y el tomillo Ya con el fuego medio bajo Podemos bañar la carne con la ayuda de una cuchara La bañamos bien bien por ambos lados Y esto lo hacemos más o menos por un minuto Porque no queremos que la carne se nos pase La colocamos sobre papel aluminio Con el ajo y el tomillo Y lo cerramos para conservar el calor Y en el mismo sartén colocamos los chalotes o las cebollas Seguido por la pimienta verde fresca Recuerden que si no tienen Ahí es cuando le colocan la pimienta molida Una buena cantidad Y nos vamos con el flambé de coñac Así que apagan el extractor de humo Y abren ventanas Si no están cómodos con este paso Pueden colocar el coñac Y dejarlo simplemente evaporar sin flambear Pero pues si tienen invitados O invitadas Hace parte del show Así que como pueden ver Después de que 20 segundos se apaga todo Colocamos el caldo Dejamos evaporar por un tiempo Y colocamos después la crema Y esta salsa la vamos a reducir ¿Qué es reducir? Colocarla ligeramente a hervir Para que quede más consistente Y con los sabores más pronunciados Esto lo hacemos por uno o dos minutos máximo Así que después apagamos Sacamos las papas del horno Y es el momento para colocarles la sal Revolver todo bien Cogemos la carne que habíamos dejado de lado Con el papel aluminio Le retiramos el ajo El tomillo Súper importante Que la carne haya descansado Después de la cocción Al menos unos 10 minutos Y todo ese jugo que dejó la carne Lo colocamos dentro de la salsa Yo la corté en trozos de medio centímetro Más o menos Cuando la corté Me di cuenta que a mi gusto Me quedó un poquitico pasada La carne es como otro amigo que tengo Le dan una oportunidad Y no perdona Esta es una receta para compartir Así que coloqué toda esa salsita En un mismo plato Sin dejar nada Y encima Le coloqué todos los pedacitos de carne Y así nos queda un plato de carne Bien bien sexy Se siente una textura cremosa y suave Pero al mismo tiempo Es una salsa que también tiene carácter Por la pimienta Y lo bueno es que con la misma salsa Pues pueden acompañar las papas Así que nada Espero que lo prueben Y esto fue El steak o poapa Suscríbete Para no perderte los próximos videos Acá abajo en la información Dejo los enlaces A mis otras redes sociales